Mañana con Enrique Baqueta, quien entre lágrimas, primero que nada pedía disculpas por haber hecho estas expresiones en Twitter respecto a la causa de Ulises Quintana. Recordemos que le había dicho que era injusta esta causa contra el diputado colorado con permiso. Y posteriormente también se refirió a los escraches frente a su casa y esto lo hizo en pleno llanto. Y para no dar más vueltas respecto a esto, vamos a hacerte escuchar el audio de lo que decía esta mañana Enrique Baqueta. Y yo he ordenado, yo he ordenado de que nadie, ninguno de mis adherentes haga absolutamente nada. Que hagan lo que ellos crean que tengan que hacer. Porque lo único que sí lamento es que cuando se dicen que los escraches son no violentos, sí son violentos. Porque tirar huevos, porque tirar piedras, poner cajones. Cuando se va en medio de prensa de frente a tu casa y está tu nieta en la rendija. Eso sí, es dolor. Y yo no soy un ladrón. Y me dolió por mi nieta. Y me emociona esta situación y sé que van a reírse de mi dolor. Pero yo no soy un ladrón. Yo he cometido lo mismo que cometieron otros. No van a escuchar que yo haya llamado a Lorena, le desma a presionar. Ni al juez de la causa a presionar. Le puedo jurar por lo que más quieran. Yo no he hecho eso. He hecho un comentario y a lo mejor me traicionó mi corazón. Según su evaluación, la situación no está dada para renunciar. Cuando un juez se equivoca, cuando un juez se equivoca y cuando una persona preopina, ¿qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se aparta. Esto pasaba esta mañana en la Cámara de Senadores. Posteriormente, Enrique Baqueta, si bien había citado a María Esterroa, quien es coordinadora de la Comisión de Scratches Ciudadano, para las 11 de la mañana en el Congreso, ella no acudió. Entonces la citó para las 14 horas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Allí, también acompañando a María Esterroa, se constituyó nuevamente la Comisión Scratches y no se dio este diálogo entre Baqueta y la coordinadora de los ciudadanos. Los autoconvocados, ya que ellos solicitaban al presidente del jurado que saliera a la calle para poder hablar y así dialogar en plena vereda sobre la calle 14 de Mayo, esquina Oliva, en pleno centro de Asunción con todo el tráfico. El presidente del jurado se negó a salir a la calle para poder hablar con los afectados principalmente y los afectados se negaban a ingresar al jurado de enjuiciamiento, por lo que Enrique Baqueta al final del día no rendirá cuentas. Que esta era su intención según él mismo porque pudimos hablar con él y nos decía que él va a presentarles un informe y este informe probablemente lo termine remitiendo por correo o lo envíe por el correo tradicional, ya no solamente el email, porque los miembros de la Comisión Scratches justamente no quisieron ingresar a dialogar con él. El diálogo estaba previsto solamente con María Esterroa, pero al final el presidente incluso dijo que iba a abrir las puertas a las 18 personas que estaban manifestándose frente al jurado de enjuiciamiento.